Cada año, más de 200 millones de personas están afectadas por la sequía, las inundaciones, los ciclones, los terremotos, los incendios forestales y otras catástrofes del ciclo de riesgos naturales. El crecimiento de la población, la degradación del medio ambiente y el recalentamiento del globo son otros tantos factores que aumentan el impacto de las catástrofes creando otras nuevas aún más graves. Por ello, la necesidad urgente de encontrar mejores soluciones para proteger a la población. En enero del 2005, un mes después del tsunami en el Océano Índico, 168 gobiernos adoptaron un plan decenal con el fin de lograr un mundo más seguro frente a las futuras catástrofes. El marco de acción de Yogo prevé los medios para que las naciones y comunidades alcancen una mejor capacidad de recuperación y estén mejor preparadas para hacer frente a estos continuos reveses que comprometen su desarrollo. La reducción de las catástrofes debería ser parte integrante de las decisiones adoptadas cotidianamente sobre la elección de los tipos de agricultura, de construcción, de centros sanitarios, de escuelas para nuestros hijos y de cómo planificar nuestras ciudades. Cada una de estas decisiones nos puede hacer más vulnerables o más realistas. La colaboración es el centro del marco de acción de Yogo. Los desastres nos afectan a todos y por consiguiente nos conciernen a todos. Estar antes informado puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En Cuba, una combinación de previsión nacional, de implicación de los medios de comunicación y de la participación de la colectividad, hacen que esta isla del Caribe sea la más preparada para afrontar la estación anual de los huracanes. Que se trate de una tempestad tropical, de una erupción volcánica o de un terremoto, evaluar y vigilar el riesgo puede reducir enormemente el impacto y evitar así la pérdida de vidas humanas y daños materiales. Otro medio de prevenir las catástrofes es la educación. El solo hecho de conocer el peligro potencial puede salvar vidas. Antes de que el tsunami golpeara el océano Índico, la joven inglesa Tilly Smith, de 10 años, estaba de vacaciones con su familia en una playa en Tailandia cuando se dio cuenta de los primeros signos anunciadores en el agua. Su familia advirtió a las personas que se encontraban en la playa y de esta forma salvaron numerosas vidas. Simplemente porque Tilly había tenido una lección de geografía sobre el tsunami dos semanas antes. La educación informal también puede jugar un papel crucial. En la isla de Sunulu, situada en la costa de Sumatra, solo tres personas perecieron a causa del tsunami sobre una población de 82.000. No lejos de allí, en Acech, en la isla de Sumatra, más de 100.000 personas perdieron la vida. La gente de Sumulu tiene su propio saber local de los terremotos que llaman Smong y que cada generación enseña los primeros signos anunciadores a la siguiente. En Simulu, no solo los habitantes sobrevivieron, sino también los habitantes. Pero también muchos animales. Pero su familia, no solo los habitantes, sino también los habitantes... Pero su familia, no solo los habitantes. Incluso si pocas personas murieron, los edificios y bienes materiales de la isla sufrieron daños considerables. Se están construyendo nuevos edificios antisísmicos con técnicas modernas que reducen el riesgo de los daños producidos por los terremotos. Los edificios poco seguros y la falta de normas de construcción causan a menudo más pérdida de vidas que el propio seísmo. En Bam, en Irán, más de 30.000 personas murieron el 26 de diciembre del 2003, exactamente un año menos un día antes de que el tsunami golpeara el océano índico. A través de su historia, los habitantes de Japón saben que es importante reducir los riesgos, ya que estuvieron expuestos a una serie de catástrofes como los grandes terremotos de Kanto y de Hatshin-Awahi. Además de establecer nuevas normas de construcción antisísmicas, vigilan y estudian los efectos de los seísmos, y todos los ciudadanos de COBE participan regularmente en los ejercicios con el fin de saber lo que deben hacer en caso de catástrofe. Ejercicios semejantes tuvieron lugar en Cuba y al otro lado del mundo, millones de personas en los pueblos de la India y del Bangladesh intentan reducir su vulnerabilidad a los ciclones. En muchos lugares se toman iniciativas locales para protegerse ellos mismos. En la División Occidental de Kenia, las comunidades que sufren de la sequía han construido una presa y han plantado árboles para proteger el lugar. En ciertos lugares, las comunidades ahora presionan a los gobiernos para que les aporten su contribución. Después de una campaña de la sociedad civil, Indonesia acaba de elaborar una legislación fundamentalmente nueva para reducir las catástrofes basada en el marco de acción de Yogo. La cooperación entre los diversos niveles del gobierno, de la sociedad civil y del sector privado constituye uno de los pilares centrales. Estar mejor preparado para evaluar conscientemente los riesgos antes de invertir en el desarrollo a todos los niveles de la sociedad, dará a la gente la capacidad de recuperación necesaria para afrontar la próxima catástrofe. Pero esto también les ayuda en la vida cotidiana a hacer frente a muchos de los azares de la vida de menor importancia, que surgen con frecuencia en numerosas colectividades. Incluso, si usted no puede parar las catástrofes naturales, usted puede disminuir el impacto, haciendo que la gente y sus medios de existencia sean menos vulnerables. El desarrollo sostenible puede contribuir a reducir los daños causados por las futuras catástrofes. El Programa de HIOGO para la Acción proporciona medidas concretas para reducir los efectos de los desastres durante la próxima década, como para proteger las escuelas y los hospitales, y poner en lugar sistemas de alerta early warning. Si implementadas, estas medidas reducirán el impacto económico y social de los desastres, incluyendo el número de personas matadas y afectadas cada año por los hazares naturales. Por eso es importante que los gobiernos implementen estas medidas y hacerlas rápidamente.